A pesar de las adversidades que se nos presenten, los bolicos buscamos echar hacia adelante y seguir nuestros sueños. Así lo hizo un joven puertorriqueño quien apuntó al espacio y hacia allí se dirige. Y estoy viéndolo aquí con el robo del ojo, con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso recibimos con mucho orgullo al futuro ingeniero aeroespacial Wilbert Andrés Ruperto. Llegó a hablarnos sobre este camino que vas a emprender a la NASA. Bienvenido hoy a la tarde, Wilberto. Bienvenido. Qué orgullo que verás que nuestra juventud tenga esas metas ya atrasadas y cosas que quiere lograr. Sobre todo en el campo de la ciencia y en el campo de lo que es la NASA también. ¿Cuándo comenzó tu pasión, verdad, por la ingeniería y la ciencia? Pues mira, todo se puede remontar a los cuatro años más o menos cuando ya empezaba a leer y había cosas del espacio. Gracias a mi abuelo que tiene una biblioteca con varias revistas y enciclopedias. Y ahí fue cuando me di cuenta que me atraía mucho lo que era la exploración espacial. Y desde entonces pues he estado en un montón de oportunidades que me han llevado a los reboteos agresivos y eventualmente a la NASA. ¿Y estudias ahora mismo? ¿Estás en la universidad? Ahora mismo estoy terminando mi bachillerato en la mecánica allá en el Colegio de Mayagüez, de donde estoy también. Muy bien. ¿Y tu sueño siempre ha sido lograr entrar a la NASA? ¿Eso ha sido parte? O sea, tú estás payado. No hay otra opción. Yo voy para la NASA. Desde chiquito siempre era ingeniero. No sabía, verdad, cuándo iba a llegar a ese momento, pero me acuerdo que un día de profesiones en la escuela me vestí de ingeniero. Todo el mundo de policía, bombero, yo tenía un casco con un sticker de NASA y una camisa y un pantalón y ese era yo como ingeniero. Y ya en un par de meses fui para NASA para hacer eso realidad. Pero has tenido varias experiencias ya con la NASA. De hecho, tienes una camisa de la activa misión de Artemis. O sea, que no todo el mundo tiene esa camisa. Sí, sí. Ya he hecho cuatro internados con la NASA. Han sido especiales y virtuales. Y también he estado con compañías privadas en este y mi industria allá en Estados Unidos, en el cual he podido aportar emisiones para la Luna, para Marte y también para satélites alrededor de la Tierra. Pero ¿cómo se da la oportunidad? Porque quizás si ya estás estudiando el bachillerato en algo orientado, pero tú hiciste alguna llamada, escribiste un email, te fueron a buscar. ¿Cómo se da la oportunidad? Pues mira, esto es gracias a una competencia de estudiantes que tiene la NASA llamada Rascal, en la cual los estudiantes tratan de solucionar los mismos problemas que ellos tienen en NASA, pero de una manera innovadora y también factible. Esa competencia lleva 20 años desde que se comenzó y en el Colegio de Mayagüel yo creé el equipo, el primer equipo de esa categoría en Puerto Rico y hemos ganado competencias diseñando misiones para Luna, para Marte y otros lugares. Y gracias a mi desempeño y a mis compañeros, pues ellos se dieron cuenta de lo que hemos hecho y se interesaron en mí. ¡Felicidades! Y me llegó, verdad, una oportunidad que me dijeron, mira, queremos que solicites y en cuestión de tres semanas ya he estado adentro de NASA. No, 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 qué brutal. ¿Qué es lo próximo? ¿Recibiste esa comunicación? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuándo partes para allá? ¿Ya tienes fecha o cómo? Pues mira, después que me la dudé ahora en junio del colegio, pues me imagino que me iré para allá en Virginia, de hecho, que voy a empezar a trabajar. Él lo dice a Virginia como que tan normal, así, no, pues voy para NASA, un fin de semana, ¿qué es? Él ya está allí en su mente y eso es parte de la proyección que uno tiene que hacer de los deseos y los sueños en la vida. Sí, y pues allí voy a estar empezando a diseñar misiones espaciales para Luna y para Marte y ayudando a la NASA a dirigirse en las mejores direcciones para lograr llevar a los primeros humanos a Marte y después más allá. Brutal. Algo que pareciera completamente de inteligencia artificial fuera de este mundo, en un futuro muy lejano, ya es una realidad el que podamos quizás en algún momento crear esa primera civilización más allá del planeta Tierra. Para aquellos que sueñan en grande y jóvenes que tal vez también tienen esas ganas de hacer lo mismo, el mismo camino que estás haciendo tú, ¿algún mensaje que le podamos dar a esos apasionados? Pues mira, yo creo que lo importante es, como tú dijiste, identificar tu pasión y dentro de tu pasión ver todas las oportunidades que puedes haber o que tú puedes crear. Y una vez tú las crees, tú entonces tienes que buscar personas que te ayuden a lograr esas metas y a medida que tú vas progresando vas a aprender. Importante también es poder comunicar tu conocimiento para que ayudes a otros a que vengan y hagan su mismo sueño y también que recuerdes de donde vengas, donde sea, y que siempre seas genuino y siempre seas apasionado por lo que sea. Quiero ser tú a mí y yo. Y para que la gente entienda, eso está acompañado de mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos estudios, muchas pestañas quemadas, como decimos nosotros, porque cuando uno logra o uno establece una meta, hay que trabajar por ello y hay que sobresalir. Así que tú lo estás haciendo y sabemos que el nombre tuyo y el nombre de Puerto Rico y la bandera va a estar por todo lo alto y va a estar bien puestecita allá en la NASA. Están muy orgullosos de ti, ¿verdad? Papito aquí, ¿sabes? 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 ¿Cómo se llaman tu papá? Wilberto y Maite. Wilberto y Maite, así que... El apoyo de los padres es también trascendental en ese proceso. Si ella no estuviese aquí, ¿sabes? Los felicitamos a ellos también. Wilber, te deseamos, brother, todo lo mejor. Gracias por haber llegado acá con nosotros a la tarde. A contarnos tu historia y a dejar saber y dejar claro que si te lo propones, lo duchas, puedes alcanzarlo. Mírate, quiero seguir en las redes. ¿Cómo te encuentro? Como si me llamo, Wilber Ruperto. Lo pueden conseguir en todos lados. Ya está. Wilfred Ruperto. Wilber con best. Wilber. Wilber Ruperto. Así que consiganlo ahí para que lo sigan y vean cuando este tipo ponga los primeros pies ahí el martes, estoy seguro que va para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Felicidades. Felicidades, mi hermana. Felicidades.